En la lucha frontal contra el delito, especialmente contra el homicidio y el microtráfico, la seccional de investigación criminal de la policía en La Guajira, capturó en las últimas horas a una persona en Maicao portando un arma de fuego ilegal y más de media libra de marihuana. Este operativo fue realizado mediante diligencia de allanamiento y registro a una vivienda ubicada en la Carrera 27 con Calle 9, Barrio Cristo Rey, donde materializaron la captura de Julio César Hernández Luna, a quien le incautaron un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos para el mismo, del cual no tenía permiso para aporte. Igualmente le hallaron 269 gramos de marihuana prensada. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Unida de Maicao por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.